Hola que tal amigos ala3 El día de hoy vamos a ver el teaser trailer de Guardian de la Galaxia Vol. 2 2 Como sabrán, esta película se va a estrenar en el próximo año ya Falta un poco meses Y ya está su primer teaser trailer, así que vamos a ver que tal está Re contra emocionado Maldito sea Ok Parece una Zompa Loompa Cállate Pronto Oh La Galaxia La Galaxia Hay dos clases de ustedes muertos Los que bailan Y los que no 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 y bye chao